Música Pese a villa y paranoia a mi día a día Yo me evado de demonios con mi cuerpo en fluya Por la noche están durmiendo mientras tanto estoy en línea Dinero, contacto, yo lo pongo en fila No tires la energía, esa mierda me deshija No tires monedillas, no tires de codicia Haciendo ritual con mi puta de rodillas Se le baja por la boca y se le pone de rodillas Si eres gasta, los problemas son cosquillas Más que limonada, todo el puto día Si no lleva pasta, yo le cojo tiras Toma flexión, me pongo al día Mi clase no tiene precio, pura bacanería Patalones a miril, lo destrozaría Que le faña a tu estilista, a ti ya te vestían Estamos cosechando, pura frutería Me dan el sal diario, también hay sandía Prendas, carros, servían por gran vía La trinchera, las malas ni te miran Y mis niños crecen rápido y sin prisa Que se empata a diario, como hace la tía Cumplo la palabra negro, dime que si no lo haría Aunque sea solitario, no corto la línea Los perros me dan mi barrio para poder a la esquina Y quiero más, a tu puta la mando a robar Tú tienes un lighter que yo si quiero lo puedo quitar Los dealers a mí me llaman para tratear Te busco a tu primo pa' hacerle pagar Tengo expresión de trote, nunca tronso foque Yo tengo pila de moda pa' dar un enfoque El carta a mí me dice, Samu, no te aloques A tu negro le quite pata y le vendí botes Muchos botes, botes de sirope A tu negro le quite pata y le vendí botes Muchos botes, botes de sirope El carta a mí me dice, Samu, no te aloques Yo no sé qué tiene Que cuanto más lo viro, más guapo está Ay, 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 ma guapo está Ay, 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 ma guapo se pone Ay, 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 ay